He tratado de crear una suda de armadura alrededor del mundo, pero he creado algo terrible. Inteligencia artificial. Es llamado el programa de Ultron. Estoy cansado de ver si la gente pagó por nuestros errores. ¿No es por qué luchamos para que podamos terminar la lucha y ir a casa? Todo el mundo crea lo que teme. Ultron, Avengers 2. ¡Woohoo! 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 ¡Gracias! Hola, ¿cómo están? Te damos un nuevo video para el canal, esta vez de la crítica a Avengers Age of Ultron. Por fin llegó una de las películas más esperadas del año. Dejé pasar dos semanas para que la vieran y hacerles una crítica con spoilers. No, mentira. Me daba flojera hacerla. Pero bueno, comenzamos. Nuestro alabado director George Whedon muestra nuestra esperadísima secuela de nuestro grupo de superhéroes favorito, y más reconocido, Avengers, la era de Ultron. Después de los acontecimientos de Nueva York y de la destrucción de S.H.I.E.L.D., nuestro equipo tendrá que unirse para enfrentar una amenaza global, la cual los destruirá desde dentro y tratará de deformar a nuestro equipo y separarlo. Algo que nos molestó de la primera entrega es la poca participación de algunos personajes, pero en esta cinta les dan una oportunidad para hacerlos brillar. Iron Man, interpretado por Robert Downey Jr., al parecer es el que tiene más protagonismo en la película. Robert Downey Jr. nos trae de nueva cuenta una buena actuación interpretando a este personaje carismático. Chris Evans, quien interpreta al Capitán América, nos trae una buena actuación. El cap en esta película tratará de tener más control sobre el equipo, pero la arrogancia de Iron Man creará grietas en él. Chris Hemsworth interpreta a Thor, quien siempre nos muestra su personalidad barbárica y noble. Hulk, en lo personal me gustaba más el de Edward Norton, pero Mark Ruffer lo hace bien. En cuanto a la relación con la vida negra, creo que no faltaba, pero tampoco sobraba. En cuanto a la vida negra, Scarlett Johansson recibió un poco de más protagonismo en esta película. Incluso nos puede mostrar un poco del pasado de su personaje. Algo que me sorprendió fue el notorio protagonismo de Hawkeye. Jeremy Renner sí sabe cómo darle vida a este personaje. Con su familia indiscreta y esas escenas tan varas es algo que influye mucho en la personalidad del personaje. Los Gemelos Wanda Massimo Interpretada por la hermosa y talentosa Elizabeth Olsen Creo que me encantó estas habilidades que le pusieron a la bruja Escarlata, como esta magia roja que tiene en el sendero de luz. Y creo que este personaje estuvo muy bien desarrollado y creo que fue un gran paso para este personaje. Por otro lado tenemos a Quicksilver, interpretado por Aaron Taylor Johnson. Hay un debate de cuál es mejor si el de X-Men. Unos dicen que es el de X-Men, pero el personaje de mí me gustó más este, el de Marvel. Me encantó este traje y su personalidad, además de sus poderes. Me gusta cómo deja este sendero de rayos y de luz azul detrás de él. Lástima que lo mataron. Por favor Marvel, no lo revivas. ¿No ves eso? En general todas las actuaciones son de regulares a buenas, pero el que se lleva las palmas es James Spader. Le da este toque carismático y malvado, como de una persona que acabara de nacer y va descubriendo el mundo. Y lo malvado y terrible que este es. En general creo que desarrollan muy bien a este personaje. Lástima que no se sintiera una gran... En lo personal, el personaje que todos amamos fue Vision. Como Paul Bettany nos traíste una actuación muy buena, trayéndonos este lado inocente del ser humano, como un niño que va creciendo y va conociendo el mundo y el carisma de Jarvis. En cuanto a los poderes, se la rifaron completamente. Me encantó cómo respetaron los rayos solares, cómo atraviesa las cosas y cómo vuela. Me hubiera gustado que hubieran agregado lo de que cambia la densidad de su cuerpo, pero creo que estuvo muy bien cómo realizaron estas épicas batallas y escenas donde él se encuentra. Cuando levanta el martillo de Thor, ¡guau! Eso debió de haber pasado en los cómics. Hablando de cómics, cuando Vision ve fijamente a la bruja Escarlata, creo que allí ya hay una indirecta a su romance. Ahora el momento más esperado de la película, Hulk contra Hulk Buster. Fue una basura, me gustó, estuvo regular. Se entiende que la película no estaba girando alrededor de esa situación, entonces por eso el breve tiempo de esta lucha, pero eso que nos mostraron fue muy bueno, fue una buena probadita y creo que estuvo excelente esta pelea. En lo personal, me encantó el diseño de esta armadura. Cómo estos artilugios ya estaban planeados para la película. Cómo que el puño se regresa, también que el puño se hace una trampa para agarrar el puño de Hulk. Los misiles, los tres reactores, uno en el pecho, uno en las rodillas. Cómo se reconstruye, es simplemente colosal. Lástima que esta pelea haya terminado de una forma tan decepcionante y absurda. La película está llena de alucinantes easter eggs, épicas batallas, por ahí hay algunos planos secuencias y unas batallas grupales que te dejarán sin aliento. El soundtrack, compuesto por Brian Tyler, es muy heroico y le queda muy bien a la película, pero no es algo que no hayamos visto en otra película de Marvel. Esta película tiene fallos, como todas las del MCU. No es perfecta, pero es bastante buena. Por momentos no es que esté mal que tengamos mucha acción, pero la batalla final se prolonga demasiado y creo que se preocupan más por las futuras películas de este universo que de esta. Al principio de la película se preocupan más por los chistes, que cuando ya llegan los finales y nos tienen que presentar esta seriedad que necesitamos, no la pueden mostrar, la tienen que enseñar muy rápido y traernos todo acarriado para así de rápido mostrarnos estos temas importantes. ¿Es la mejor película del MCU? No. ¿Supera al soldado del invierno? No. ¿Supera a su antecesora? Sí. Creo que es una muy buena película llena de acción, entretenimiento, buenas escenas. Entonces, cumple su prometido, porque ningún póster dice, una película nominada al Oscar, una película de calificación de 10, una película excelente. En realidad, sí cumplió su prometido. Lo que nos prometieron fue una película llena de entretenimiento y esta película es lo que fue. Una película hecha para fans. La calificación final es 7.8. Esta película vengó a la anterior. Aquí todos estamos. Nada más nuestra sabiduría y nuestra voluntad para salvar el mundo. Así que estén y luchas. No hay manera que todos vamos a pasar esto. No tengo planes mañana mañana. Bueno, espero que les haya gustado. Perdonen por el retraso. Tengo para compensarlo un video de easter eggs y mercancía de la película. Así que saludos a Danny Figue, a Cusped, a Maclaise, al Sope, a Majestad Bowser, a Lea Far, a Carlos, a CG Reviews y a todos ustedes. Así que denle like, comenten, suscríbanse y... ¡Y invadores! I'm always picking up after you boys. We can tear them apart. From the inside. That's the best you can do! You got ass. You got ass.